Te lo quiero dedicar para ustedes, que vienen con su noviecita, de parte de Sonido Cóndor. Se lo vamos a dedicar para publicidad de Chabelli. Sí, señor. Se lo vamos a dedicar. ¿Qué dice ahí? ¿Meta qué? Metallico. El Alejandrito parece metálico, no? Hánchez, pinche Alejandrito, ¿eh? Te la estás trayendo. Para los cuervos H.C. Vamos a ver. Así es que agarren su pareja, les voy a decir cómo se llama la melodía. La melodía se llama Yo te esperaré. Esta noche con ustedes, el gigante de los sonidos de México. Hoy, en esta noche maravillosa. Se llama Yo, yo, yo te esperaré. Algo de lo nuevo. Seguimos haciendo historia. Para que siempre nos lleves en tu memoria. ¡Vamos, se llama! Escucha, Madre, Madre, Madre. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. ¡Oye! ¡Aza para toda la mala, Morros, R.P.S. ¡Vamos, se llama! ¡Porque lejos no sirve mi mano para caminar! ¡Para mi blanquita hermosa! De parte del famoso Ciencioso Chulo. ¡Organizaciones runners! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Está tapando la cámara, Morros! ¡Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré! ¡Sé que tus ojos todavía me llamo! ¡Y tu mirada dice volver! ¡Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré! ¡Organizaciones runners! Esa noche Los payasos nos hacen reír La cebolla nos hace reír Organización Hernández Hasta el final Y se aguanta A sábana la veintitrés Siento que me he quitado Ni un pedazo de mi alma Si debajo no queda nada Queda un corazón sin vida Cada hice tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy con ti A sábana toda la banda De los perros locos Vamos a llamar En toda la vida Ni toda la hueva No podrá apagar Todo el amor que tú me enseñaste Sin ti yo me voy a morir Solo si yo les quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano Para caminar Así que mis cachorros Y los niños de sueño Para todos los metálicos Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Ya llegó la bandilla Del callejón oscuro Y tu mirada Viste volver Ya llegó Rey Richard, Meri Molleco Alan César Saúl Carlos Zerrillo Y Adrián Rubén Rubén Se llama Jamperserané Se llama Jamperserané Siento que me he quitado Un pedazo de mi alma Si debajo no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi onda ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda la hueva No podrá apagar Toda la noche Que tú me enseñaste a suicidir Yo me voy a morir Vamos a bailar Seguimos haciendo historia Juntos a hacer historia Alex 13 César Romy Angelitos 13 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Azá para qué? ¿Azá para la gente de los flacos? Es la guaca ciudad de México ¿Azá para los leyes? ¿Azá para los leyes? ¿Azá para los leyes latinos? ¿Azá para todos los cuervos? La original de Ronda Sotinera ¿Azá para el Mario Huepa? ¿Sí, señor? ¿Azá para mi niña Michelle? De parte de los chicos más Amor, amor ¿Por qué lejos no sirve mi mano para... ¿Azá para el famoso Javi? La banda Angelitos, señoras Loni, don, señoras Lins Yo te esperaré Niño de la TLC Mi suerte es frente al mar Y de tu mano puedo caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que tus ojos todavía acabó Y tu mirada dice volver Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré ¡Suscríbete al canal! 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 8 de la mañana vamos a estar en el baile más tradicional de todos allá, en donde, en el Peñón de los Baños, Colombia chiquita, donde vive Pedrino Pelea, ahí va a ser el sonido cóndor, ustedes cordialmente invitados, todo gratis, la conga cóndor, 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 ahí vamos a estar, y si usted no puede ir por alguna razón, en donde sí no debe de faltar, es en el regreso del sonido cóndor en Toledo. La primera semana de febrero, lleven a su torta, si es de jamón a toda madre, lleven, sí señor, lleven, sí señor, a su esposa, a quien ustedes quieran. ¡Vamos a hablar! El tema se llama Tú eres mi sueño, tema delicado para aquellos que quieren a su morrita, tema delicado para Lelén José Luis Rojo y mi ejado Miguel Ángel Hernández Hernández. Para todas mis bodas, Rubras, Dinacía Hernández, directamente desde San Miguel, a Medial Cóndor, para las niñas, para que se vayan a bailar las niñas rompemadres, la chiquisita, vete a bailar manita, córrele, las famosas guachis, hoy, de las niñas rompemadres.